hola hola mis amores bienvenidos un día más a este nuestro canal el día de hoy les trae esta cajita de aquí que esta es la beauty box de walmart ahí pueden ver y esto es una cajita que mandan todas las temporadas como fue algo así lo que está solo te cuesta cinco dólares que es el costo de envío y no te cobran más nada y te mandan unos samples de algunas cosas según la temporada en que se encuentre si eres nuevo por aquí te invito a que te suscribas a que activen la campanita de notificaciones y compartas y me dejes una manito arriba mi nombre es lady y ahora sí no te muevas de ahí rueda vídeo cuando abrimos la cajita se ve así trae varias como panfleticos que te mandan este por este dice one más spring beauty y lo que trae es como un código de eso de barra para este aquí detrás trae para que escaneje si tengas la oportunidad de ganarte una tarjeta de walmart una gif card de 100 dólares este es sobre el 10 3 que yo pienso que debe ser como un producto que viene ahí dentro entonces ahora sí lo primero que tenemos por aquí son estas uñas postizas como se decía en cuba que son de la marca salón perfecto y traen una decoración de lo más bonita me gustó mucho esa decoración próximamente tal vez estaré intentando ponérmelas nunca me ha puesto de estas aquí lo próximo que viene es un cepillo de dientes de la marca soft hello que dice que es una infusión con caracol y que es terapéutico así que tal vez lo estaré probando a ver qué tal además de eso viene esta muestra de aquí que es de hello y dice que es es una pasta de dientes es de la misma marca así que debe ser para utilizarla con el cepillo de dientes viene esta cremita aquí que es de la marca biore y dice que es un cleaner no es una crema disculpen es un cleaner que te va a ayudar a purificar tu rostro o tu cuerpo de la manera que quieras utilizarlo esto sí me interesaría mucho probarlo a ver qué tal entonces de la tarjeta que le dije que seguro que era un producto viene esta muestra de aquí que es un suplemento a base de raspberry y lemon flavor que trae magnesio y otros componentes trae 235 miligramos de magnesio a un 56% dice que trae ácido cítrico limón sabor natural a limón que es orgánico y ya por último trae estas dos muestras aquí que son de esta cremita de la marca suave profesional y dice que son nuevas que es para definir el pelo que es curly que es como hondiado o rizos que dice que es a base de coco y que es natural y que está aprobado y dice que es para definir tus rizos así que yo esto si no lo estaré probando porque yo no tengo el pelo rizado lo guardaré para alguien otra vez cuando lleguemos a los mil suscriptores que quiero hacer un pequeño sorteo lo incluiré en ese pequeño sorteo entonces si ahora si se acabó este videito va a ser bien corto y si te quedaste hasta el final te invito a que te suscribas otra vez si no lo has hecho y si estás viendo el final solamente te invito a que lo pasen hasta la parte de adelante para que puedas ver los productos que no es muy larguito el vídeo ahora sí me despido y hasta el próximo vídeo